¡Suscríbete! 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 La que vino sola, tomando Fernet La que está soltera, y la que no también Os salgo con la muñeca, volvemos el amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mujer Manos arriba, la que está soltera, que estara bailar contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca